Es una exposición de afiches de un festival que hace 30 años que se realiza que se llama Divercine. El director de Divercine es Ricardo Casas y el artista que realiza los afiches, que ahí vemos dibujos y como también esos dibujos se aplican en los afiches, es Sebastián Santana. Podemos ver como interesante para nuestro trabajo, el tercer año de diseo cómo se incluye el dibujo editado en el afiche y también la importancia que tiene la caligrafía, el tipo de letra, los fondos y cómo también se cambian los fondos. No es lo mismo un fondo blanco que un fondo blanco con letras como es el caso de este afiche. El tipo de personajes, los personajes como nosotros dijimos en Alámena que creábamos un personaje que tiene diferentes cosas y vemos un excelente dibujo y esta exposición realmente vale la pena y pensé que realmente les puede ayudar o les puede dar una idea del trabajo que hace un artista que se dedica al diseño de los afiches. Esta exposición está en el Centro Culturales de España, uno de los lugares donde se imponen diversos tipos de obras y que hay biblioteca y hay un montón de cosas culturales que es el Centro Cultural de España. En estas imágenes también vemos diferentes bocetos, vemos también premios que ganó la artista y vemos herramientas que se utilizan desde pinta, lápices, etc.